Otra vez en mi vida se abre el telón y esta vez no me siento el espectador Escogiste un papel protagonista Así su historia comienza para los dos Hoy en día se pinta el propio dolor me asociado Con tus manos se alquimiza No cabe una duda, no piste un error Si su cuerpo es mío, no grita el destino Y no hay más que mí, no hay más que unir, yo me quiero contigo Me quiero contigo, me quiero contigo Y me diante, me diante, pero estoy feliz Seguramente estaba escrito así Y no hay más que mí, no hay más que unir, yo me quiero contigo No hay más que mí, no hay más que unir, yo me quiero contigo